¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fue el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? Oh, 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 oh Gracias.